¡Echale, compadre! Voy a decirte la verdad No puedo estar sin ti, no quiero estar así En un momento más, aún no Vamos a platicar tú y yo Ya dime la verdad, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué me enamoraste a ti? Quiero que tú sepas, amor Todo tiempo estoy pensando en ti, oh no Ya dime lo que yo tengo que hacer Para tener tu amor Para tener tu amor Para tener tu amor Para tener tu amor Te un favor Contigo quiero estar, ya déjame entrar No te arrepentirás, amor No te arrepentirás, no te arrepentirás, no te arrepentirás Para tener tu amor Para tener tu amor Para tener tu amor Para tener tu amor No te arrepentirás, 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 no te arrepentirás Si tú quieres nos podemos escapar No necesito una cosa más Solo quiero tener tu cuerpo Solo dame una oportunidad Ya no puedo recibirlo más Necesito una respuesta Ya dime lo que yo tengo que hacer Para tener tu amor 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 Tu legado se acabó Mi futuro comenzó Oh 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 oh